Mentiras y cortinas de humo. La idea de correr el eje de la discusión, de la cuarentena VIP, como le llamó Eduardo Feynman, de la cuarentena VIP del presidente y otros, a un caso de misoginia explícito contra la actriz Florencia Peña, para mí, tiene destino de fracaso seguro. Al quien animo se le están acabando los trucos, se le acaban de tanto repetirlos, todo el tiempo con lo mismo. Por supuesto, es más atractivo para todo el público y para cambiar el eje, este video con cierta connotación sexual, aunque sea negativa, que cualquier político hablando en el medio de la campaña. Mirá. En ese momento, a mí se me ocurrió, junto con otros compañeros con los que hablábamos, ir a hablar con el presidente para encontrar una solución. De repente, después de seis, siete días de una operación hacia mi persona, me pregunto, ¿por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo, tantos productores importantes, tantos hombres importantes, ¿yo tengo hoy que salir a aclarar que no soy el gato del presidente? ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la petera del presidente? Que yo fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso, con protocolo, porque para entrar a la Quinta de Olivos en ese momento tenías que tener un protocolo tremendo. ¿Y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente? ¿De verdad? Qué fuerte esto, ¿no? Qué fuerte y qué atravesado. Qué atravesado. Hasta el propio colectivo feminista se está preguntando en este momento si, por ejemplo, a la ministra de Género, Mujer y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aparece tan preocupada como apareció preocupada por Florencia Peña en defender, por ejemplo, a la sobrina del Perovich por los presuntos abusos del senador, del frente de todos. ¿Por qué no salen a hablar de esto? La oposición tiene sus propias voces críticas, como la de Silvia Lospenato, lo vamos a hablar con Laura largo y tendido, pero Silvia Lospenato escribió en su tuit, mostrámelo. Lo que tuiteó Fernando Iglesias es, dijo, o está pésimo, hay que pedir explicaciones convincentes sobre la actividad de los no esenciales en Olivos, especialmente a altas horas de la noche. Ahí está. Pero de todos, varones y mujeres, sin insinuaciones ni prejuicios. Después siguió hablando de Fernando Iglesias y de otros, lo vamos a analizar. Laura Di Marco se va a detener más tarde en ese punto, porque hay que detenerse también. Pero ¿de qué tenemos que hablar aquí? ¿De Florencia Peña? ¿O de los lujos que se daban en la Quinta de Olivos? Mientras, por ejemplo, por citar un solo caso, el caso de Solange y su papá, Pablo Muse, que no se pudieron ver, que no se pudieron despedir el 21 de agosto del año pasado, mientras en la Quinta de Olivos sí, hacían todo lo que nosotros no podíamos hacer. Nosotros le pedimos un video, no lo vamos a pasar completo, vamos a pasar menos de un minuto de lo que dijo el papá de Solange. ¿Por qué es relevante en este contexto? Realmente da repugnancia a todo lo que se escuchó y lo que se sabe. No tengo nada en contra sobre Florencia Peña, pero no creo que tenga más derecho que Solange, o sea, más que Solange. Solange reclamando por sus derechos básicos, universales, para poder verme. No es Florencia Peña, es Solange. No es Florencia Peña, es Solange. Es la cuarentena eterna. Es el no haber podido salir a laburar para muchos. Es el capricho de no abrir las escuelas. No es el machismo. Discutamos machismo también, pero son las vacunas que faltan. Porque si no hubieran cometido el gravísimo error de bloquear el contrato con Pfizer, se habrían evitado miles de muertes. Y eso sí hay que discutir. En la campaña y mucho después de la campaña. No habría 6 millones de argentinos angustiados esperando la segunda dosis de la vacuna rusa. Hay una buena noticia, la vamos a discutir acá, con Paulino Rodríguez, claro. Pero eso habla de su fracaso, además de la buena noticia de que aparentemente van a aparecer algunas segundas dosis. Si no se hubieran montado un vacunatorio VIP y no hubieran aparecido miles de vacunados de privilegio, no estaríamos discutiendo sobre las visitas a la Quinta de Olivos. Si millones de argentinos no hubiesen caído en la trampa de comprar al Alberto moderado sin pensar que detrás manejarían la botonera Cristina y sus talibanes, porque son talibanes. No te confundas ahora que viene la campaña. Son talibanes. No tendría sentido analizar el nuevo manual de estilo de campaña acá como lo vamos a analizar ahora. Un manual en el que recomiendan a los candidatos cubrirse de nuevo con una enorme piel de cordero. Pero sin olvidarse de la receta del peronismo para ganar elecciones a lo pavote. ¿Saben cuál es la receta? El cinismo. No reconocer ni el más mínimo error, por más evidente que sea. Por ejemplo, dice el manual, lo tengo ahí, ¿no? Mostrálo. Está acá. Sí, dice el manual. Son 70 carillas. Bueno, hay que decir que la economía se está poniendo en marcha. ¿Qué? ¿En serio piensan que somos tan idiotas? Muy bien. Yo pensé que iba a decir una palabra. Tan ingenuo. Desde que asumieron, miren, hay más, hay 3 millones de nuevos pobres. ¿3 millones? 1.700.000 nuevos desocupados. 1.700.000. Cerraron 20.000 empresas. Bajaron la persiana. ¿Cuántos negocios? ¿100.000, no? Cerca de 100.000 negocios. Cerca. Sí, más de 90.000. Más de 90.000. Locales, negocios. El salario promedio cayó un 27%. Los jubilados perdieron de promedio 7, 8%, ¿no? Depende de quién lo tome. Cerca de 2 millones de personas dejaron...